¿Quieres ganar dinero para Paypal hoy mismo? Pues en este vídeo te enseño la mejor plataforma para ganar dinero en Paypal. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y suscribiros a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar la que es para mí la plataforma número 1 para ganar dinero por internet. Sí, esta para mí es la número 1, es la mejor que hay de hace ya incluso bastantes años, ya que no es una plataforma nueva, o sea, es una plataforma que la he subido ya varias veces al canal de hace ya incluso varios años y ya vaya funcionando tantísimo tiempo que la verdad es que es una plataforma que ya da confianza, que a todo el mundo le está funcionando y está pagando y a día de cuando yo esté subiendo este vídeo, esta página sigue pagando y es la mejor, por eso es porque digo que es la mejor y además es la que más dinero realmente me ha hecho ganar y como estáis viendo por pantalla se llama FreeCash, FreeCash.com. Esta plataforma yo la considero a lo mejor por esa razón, por la razón de que lleva ya muchos años funcionando, tiene muchísimas ofertas, encuestas y muchas formas diferentes de poder ganar aquí dinero, además tiene muchísimas formas de poder retirar ya sea en tarjeta de regalo o en criptomonedas o a través de Paypal y además las cantidades que se ganan son bastante buenas, se puede ganar la verdad que bastante rápido y los mínimos de retiro son muy bajos, así que para mí esta actualmente sigue siendo la número 1 y aquí nada más entrar a FreeCash dice que vamos a recibir pagos por probar aplicaciones, juegos y encuestas, nos dice hasta cuánto se puede ganar por oferta y cuántas ofertas ya tenemos disponibles y esto pues es una plataforma en la que vamos a poder ganar dinero por hacer encuestas del tipo de descargar alguna aplicación y usarla durante cierto tiempo, jugar un juego y llegar a cierto nivel, por el hecho también de hacer encuestas, pues está haciendo esas encuestas que va a haber muchísimas y además todos los días se van a actualizar esas encuestas, nos van a estar pagando y además también tenemos la opción de poder participar en campeonatos y clasificaciones que ellos tienen y también por estar teniendo referidos, invitar a gente, también podemos ganar una cantidad y además un porcentaje de su ganancia, así que la verdad es que la plataforma es muy completa. Además una de las cosas también que también es muy buena esta plataforma es que simplemente por registrarnos nos dan una cantidad de regalo, una cantidad que suele ser entre 0,25, 2,50, bueno aquí también dicen esto, pero bueno normalmente es entre 0,05, 0,25 y 2,50 que es lo que siempre suelen regalar nada más que por registrarse aquí en esta plataforma utilizando un código. Así que esto es muy bueno ya que empezamos en la plataforma con una cantidad de regalo, así que en la descripción de este vídeo voy a estar dejando el link de esta plataforma porque si utilizáis ese link al registraros aquí en FreeCast vais a poder ganar esa cantidad de regalo nada más que por registraros. Aquí ya estáis viendo que lo que suele tardar la gente en hacer su primer retiro suele ser unos 17 minutos, así que realmente aquí en esta plataforma si empezáis a ser activos desde el primer día vais a poder hacer incluso vuestro primer retiro en el primer día, así que eso de retirar hoy mismo lo vais a poder hacer, aquí en la plataforma vais a poder retirar hoy mismo en el primer día en cuanto empecéis ya a hacer ciertas ofertas y encuestas vais a poder hacer vuestro primer retiro. Dice que la cantidad promedio que suele ganar la gente al día suele ser 49,53, aunque bueno esto siempre suele cambiar, pero sí que es verdad que siempre suele variar entre 10, 20, 30 dólares, incluso hay días que incluso llega como estáis viendo a casi 50 dólares, así que realmente la cantidad que suele ganar la gente aquí al día en la plataforma la verdad es que es muy buena aunque siempre suele ser sobre todo entre 10 y 20 dólares al día, así que realmente aquí perfectamente podéis ganar 20 dólares al día si es que sois bastante activos y además lo vais a poder retirar el mismo día y además os lo van a pagar al instante. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es registrarnos aquí en FreeCast y una vez que nos registramos y estamos ya dentro de la plataforma, lo primero que nos va a aparecer va a ser este apartado que es el apartado de ganar en el que vamos a poder ver pues cuáles son las ofertas destacadas, lo que podemos hacer según el dispositivo, aquí ya estáis viendo que yo tengo elegido para poder hacer tanto desde ordenador como desde Android como desde Apple, o sea que realmente en cualquier dispositivo en formato de aplicación o de ordenador vamos a poder tener ofertas y encuestas, aquí van a salir un poco las ofertas destacadas que va a haber algunas que sí que van a pagar un poco menos y otras van a pagar más, esto ya tenéis que elegir vosotros lo que queréis, si pagan menos cantidad sí que es verdad que lo vais a poder ganar más fácil, va a ser también más rápido conseguirlo y las que pagan más van a ser más difíciles de conseguir o va a llevar más tiempo pero sí que es verdad que podéis ganar más dinero, así que ya tenéis que vosotros seguir haciendo pues más o menos lo que más os convenga, entre descargar alguna aplicación y usarla durante cierto tiempo o descargar un juego y llegar a cierto nivel y ese tipo de ofertas vais a poder vosotros elegir lo que queráis hacer y aquí en la parte de abajo vais a poder ver pues todas las encuestas en el que simplemente pues ellos ofrecen pues las empresas que ofrecen esas encuestas o sea no van a decir directamente las encuestas que vais a hacer sino que si directamente vais a acceder a empresas que ofrecen esas encuestas aquí estarían distintas empresas que ofrecen pues las ofertas y aquí en la parte de abajo sería para las encuestas que es la parte esta de aquí entonces tenéis que entrar a cada una de estas empresas y una vez que empecéis a entrar a esas empresas cada una pues va a ofrecer una serie de ofertas y de encuestas y ahí es donde vais a poder tenerlas todas al completo como ya os he dicho aquí también se puede pues también participar en competiciones, torneos que ellos van haciendo aquí en el apartado de clasificaciones y si sois activos aquí en la plataforma vais ganando dinero y todo eso y vais todos los días entrando vais a poder acceder aquí a esta clasificación general en el que si evidentemente pues quedáis en un puesto más alto vais a poder ganar diferentes premios ya sea diarios o mensuales así que también puede estar siendo activos si queréis la plataforma vais a poder acceder a estas clasificaciones aquí también tiene el apartado de premios en el que sobre todo lo más importante es el hecho de entrar todos los días en la plataforma ya que si entráis todos los días vais a poder tener una recompensa de racha de 7 días y si entráis un día al segundo, al tercero y así vais a ir ganando cada día ciertas monedas y cuando entráis durante 7 días seguidos vais a poder tener pues una recompensa mayor en monedas así que vais a poder tener una racha de 7 días para poder desbloquear una recompensa de monedas que ellos os van a dar y otra cosa muy importante que es esto que pone aquí que es código de bonificación y es que ellos en sus redes sociales oficiales de FreeCast ya que FreeCast tiene diferentes redes sociales pues ellos en sus redes oficiales van cada cierto tiempo pues dando como ciertos códigos ciertos premios que simplemente por utilizar esos códigos rápido porque son códigos que a lo mejor son limitados durante cierto tiempo si estáis atentos a sus redes sociales podéis utilizar esos códigos venir aquí donde pone código de bonificación y vais a introducir los códigos que ellos van dando y eso reparte una moneda de regalo así que ellos en sus redes sociales cada cierto tiempo a lo mejor cada cierto día, cierta semana o lo que sea comparten unos códigos y si os de los primeros a utilizar esos códigos y los ponéis aquí en este apartado de código de bonificación vais a tener pues un extra de puntos para vosotros además también vais a tener aquí pues el apartado de afiliados en el que vais a poder tener referidos claramente aquí como os he dicho antes si invitáis a la gente pues evidentemente conforme más referidos tengáis vais a ir subiendo de nivel conforme subáis de nivel vais a poder ganar un porcentaje de comisión mayor ya que empezáis por ejemplo con el 2%, el 5%, el 8% vais subiendo después al 10%, 15%, 20% incluso hasta el 30% que sería el máximo entonces tenéis que invitar a cuanta más gente mejor vais a ir subiendo de nivel vais a ir ganando cada vez más comisión y entonces pues después evidentemente si tenéis muchos referidos vais a poder ganar un porcentaje de las ganancias de vuestros referidos entonces eso va a dar un porcentaje sin que tengáis que hacer nada sin ni siquiera entrar a la plataforma simplemente que vuestros referidos empiezan a ganar dinero aquí vais a poder ganar un porcentaje de ellos así que realmente aquí este apartado de afiliados de referidos simplemente lo que tenéis que hacer es copiar vuestro link que os dan aquí en FreeCast y tenéis que compartir ese link o ese código y que la gente utilice ese link para registrarse aquí en FreeCast y ya sabéis que además aparte de llevaros pues el porcentaje de las ganancias de vuestros referidos vuestro referido por ser invitado y por registrarse aquí en la plataforma va a ganar una cantidad de regalo una cantidad inicial así que ya sabéis que simplemente por el hecho de registraros aquí en FreeCast utilizando ese código que os voy a estar dejando en la descripción de este vídeo vais a poder ganar una cantidad de regalo completamente gratis y aquí pues tendríais el apartado de retirar el apartado de retirar en el que ya os he dicho que vais a tener muchas formas de retirar vuestro dinero como estáis viendo aquí tenéis pues tarjetas de regalo de Amazon, de Visa, Google Play, Apple Spotify y muchas más aquí también tenéis diferentes criptomonedas y también tenéis la opción de poder retirar a través de Paypal así que realmente aquí en FreeCast vais a tener un montón de opciones diferentes para poder retirar sobre todo las que más utilizan son las de Paypal y criptomonedas aunque sí que es verdad que hay mucha gente que le interesa retirar a través de tarjetas de regalo o sea que realmente esto es lo que vosotros pues que más os guste más os convenga si vosotros queréis retirar la tarjeta de regalo lo podéis hacer sin ningún problema y también aquí pues en Paypal pues la verdad es que es la más utilizada y si queréis retirar en Paypal lo vais a poder hacer y en criptomonedas lo mismo que en criptomonedas incluso los mínimos de retiro son bastante bajos así que aquí tenéis un montón de opciones diferentes para poder retirar vuestro dinero y si vais aquí pues a vuestro perfil y bajáis un poco en el perfil y le dais a donde pone retiros vais a poder ver todos vuestros retiros que hagáis aquí en la plataforma y os estáis viendo que yo por ejemplo os voy a enseñar pues aquí que ya estáis viendo que yo sí que estoy haciendo retiros yo siempre retiro por ejemplo a través de criptomonedas pero bueno cada uno puede retirar como quiera y aquí pues simplemente pues salen las monedas que yo he retirado salen pues el sitio donde lo he retirado y la fecha aquí ya estáis viendo que por ejemplo hace un día hace cinco días hace doce días hace veintiún días y si voy viajando pues ya estáis viendo que he hecho retiros prácticamente cada pocos días o sea realmente suelo hacer retiros frecuentemente a lo mejor cada cinco seis días siete días más o menos cada semana o cada semana y algo siempre suele hacer algún retiro o sea que realmente yo siempre suelo hacer retiros aquí casi todas las semanas o sea que realmente soy bastante activo y la verdad es que ya estáis viendo que se puede ganar bastante dinero ya estáis viendo que la cantidad que yo siempre suelo retirar son a lo mejor quince, trece, nueve dólares nueve dólares y algo diez o sea siempre suelo retirar cuando llego sobre todo a nueve mil diez mil monedas que suele ser eso pues nueve, diez dólares siempre suelo hacer un retiro o sea que realmente ya estáis viendo que sí que es verdad que yo estoy retirando dinero aquí en esta plataforma que estos retiros sí que me los están pagando así que es una plataforma que sí que está funcionando y que sí que está pagando y además cada semana suelo hacer más o menos un retiro de entre nueve, diez incluso hasta doce, trece dólares siempre suelo hacer esos retiros así que la verdad que esta plataforma sí que está pagando y además todos estos retiros al ser en criptomonedas me los pagan en pocos minutos o sea me los pagan al instante prácticamente en el mismo día o sea que realmente retirar dinero aquí en Freecast en el mismo día poder retirar hoy mismo y recibir ese pago hoy mismo en el mismo día la verdad es que es bastante fácil así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet pero si vos queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido haced click en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perder ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y nos vemos